Siente y respira, vive tu vida Siente y respira, deja que me acerque a ti Vive tu vida, una historia sin fin No importa lo que digan, ya deslumbras con tu luz Siente y respira, deja que me acerque a ti Vive tu vida, una historia sin fin Deja que te siga, aprendamos los dos y olvidemos el mañana Siente y respira, suerte en tu vida Libertad si no me creo, mi mentira Si te vas yo me tengo todavía Tú verás, no me pierdo toda vida Lo sabía, quiero a quien sonría sin hipocresía Solo escribo rimas sobre lo que miras Amistades se terminan como pilas Quiero nuevas amigas No maleduques a los niños y niñas Piños y piñas, chillos y chillas Flipos y flipas con lo que brilla Esa cara es una maravilla No me para tu jugada ni con amarilla Remontando la partida como un D por Milan Entender tu vida pa' saber a dónde ibas Confianza en ti mismo, lo que te hace crecer Vivir con optimismo, nada puedes perder Si sigues esperando que un milagro ocurra O ponte manos a la obra Siente y respira Deja que me acerque a ti Vive tu vida, una historia sin fin No importa lo que digan No importa lo que digan Ya deslumbras con tu luz Siente y respira Deja que me acerque a ti Vive tu vida, una historia sin fin Deja que te siga Aprendamos los dos Y olvidemos el mañana Que tú sepas que yo mato por ti Que me haces feliz Que lo hago pa' verte sonreír Que a veces te mentí Pa' no verte sufrir Que eres la chica con la que yo quiero vivir Que lo sabe todo Como reacciono a mi modo Que por ti yo lo doy todo Que tus curvas dejan loco Siempre me sabe a poco No necesito ni un porro Pa' sentirme tranquilo Yo ya tengo tus coños Yeah Eres lo que no hay Que me llenas Sin decir nada Que te miren por delante y por detrás Él es mi reina La única guapa sin peinar Por la sangre en nuestras venas Vamos a alejar lo malo y los problemas Tenemos una noche pa' dos de luna llena Y una vida entera pa' alejar todas las penas Yeah Sienta y respira Deja que me acerque a ti Vive tu vida, una historia sin fin Deja que te siga Aprendamos los dos y olvidemos el mañana Jiménez Tcze Hoy 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 Orleans Como Hoy 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 Hoy